Esto es solo que eres mi amor Este es todo el que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías En el poder de ver mi fantasía Eres lo que te pido, no sé, dame Lo que decís cuando no quisieras que Hace otro día y no te vea las maneras Eres lo que te pido, no sé, dame Lo que decís cuando no quisieras que Hace otro día y no te vea las maneras Eres lo que decís cuando no quisieras que Hace otro día y no te vea las maneras Yres lo que decís cuando no quisieras que Yres lo que decís cuando no quisieras que Yres lo que decís cuando no quisieras que Que no te vea las maneras Yres lo que decís cuando no quisieras que